Hola ¿Estás bien? ¿Quieres participar mucho? Bueno, pues empezamos con aperitivos. El primero tenemos una sopa fría del Ficoz, que es un tipo de pepino, aquí en Valencia. Y de segundo tenemos una ensalada Caesar, es un cogoy de lechuga con una crema de anchoas. El aceite es verde esmeralda, la variedad es picual y es de Úbeda de Hein. El sabor un pelín más picante, más intenso. Perdón. Bueno, pues empezamos con el primer entrante. Por encima tenemos un merengue congelado, hecho con salsa cóctel. La salsa la hacemos con caldo de mariscos y tomate. La base lleva una crema de aguacates y clóginas al vapor. Bueno, pues continuamos. En la base tenemos una cuajada de almendras. Va acompañado por caballa, curada en sal. Caballa es un tipo de pescado azul. Y lleva perlas de aceituna negra y verde. Bueno, pues continuamos. En la base tenemos una crema hecha con ají amarillo. Ají amarillo es un tipo de pimiento, un pelín más picante. Va acompañado por calamar alineado y porros a la brasa. Bueno, pues continuamos. De pescado tenemos albacora. Albacora es un tipo de pescado muy parecido con el atún y el bonito. Y va acompañado por tomate en texturas. Bueno, pues terminamos con la parte salada. Tenemos albóndigas de pato. Van acompañados por empanadillas de remolacha y la lengua del pato frita en tempura. Y terminamos con el postre. Tenemos sorbete de mango, cerezas frescas y un granizado hecho con shiso morado. Que es una hoja muy aromática, es más grande, ¿sí? Y la gente también lo conoce como albahaca japonesa, que es más de la cocina japonesa. Pero el sabor es más de especias, es muy aromático. Gracias. Gracias. Gracias a nuestrosAfrica. Bienvenido en solo a entrar筒 gestionada在 Lima. Y fumacial apa que en la cocinazuflaary. Vale, con su cuenta dení. Recas. ¡Suscríbete!